La trampa energética de las zonas arqueológicas. Mucha gente cree que ir a las zonas arqueológicas les servirán para cargar energía y los vemos vestidos de blanco, alzando las manos hacia el sol. Si ustedes perciben la esencia primordial, se darán cuenta que en realidad no cargan energía, todo lo contrario, se las roban, pues el inorgánico aún sigue presente en las ruinas de los antiguos. No les digo que no vayan, pero que sí estén en el acecho. Vean con el corazón, no con la admiración. Recuerden que algunas sociedades principánicas y antiguas estaban al servicio de la columna negra y peor aún, en la actualidad algunos descendientes siguen alimentando esa energía y nosotros no somos más que alimento energético. Era de tarde cuando llegué a donde vivían la gorda y las hermanitas. La gorda estaba sola, sentada afuera de la puerta, contemplando las montañas distantes. Se espasmó al verme. Me explicó que había estado completamente absorta en un recuerdo y que en un momento estuvo a punto de recordar algo muy vago y que tenía que ver conmigo. Esa noche, después de cenar, la gorda, las tres hermanitas, los tres genaros y yo, nos sentamos en el suelo del cuarto de la gorda. Las mujeres se acomodaban juntas. Por alguna razón, aunque tenían la misma familiaridad con cada uno de ellos, había inconscientemente elegido a la gorda como recipiente de toda mi atención. Era como si las demás no existieran para mí. Especulé que quizás se debía a que la gorda me recordaba a don Juan y los demás no existía algo gracioso en ella, pero esa gracia no se hallaba tanto en esas acciones como en mis sentimientos hacia ella. Querían saber qué estuve haciendo antes de llegar. Les dije que acababa de estar en la ciudad de Tula, Hidalgo, donde había visitado las ruinas arqueológicas. Me impresionó notablemente una hilera de cuatro colosales figuras de piedra con forma de columnas llamadas los atlantes, que se hallaban en la parte superior, plana de una pirámide. Cada una de esas figuras, casi cilíndricas, que miden cinco metros de altura y una de diámetro, está compuesta de cuatro distintas piezas de basalto talladas por representar lo que los arqueólogos creen ser guerreros toltecas, que llevan su parafernalia guerrera. A unos siete metros detrás de cada uno de los atlantes, se encuentra otra hilera de cuatro columnas rectangulares de la misma altura y anchura de las primeras, también hechas con cuatro piezas distintas de piedra. El impresionante escenario de los atlantes fue encarecido aún más para mí, por lo que me contó el amigo que me había llevado al lugar. Me dijo que un guardián de las ruinas le reveló que él había oído durante la noche caminar a los atlantes de tal forma que debajo de ellos el suelo se desacudía. Pedí comentarios a los genarios, se mostraron tímidos y emitieron risitas. Me volví a la gorda que se hallaba sentada junto a mí y le pedí directamente su opinión. Yo nunca he visto esas figuras, aseguró. Nunca he estado en Tula. La mera idea de ir a ese pueblo me da miedo. ¿Por qué te da miedo, gorda? Pregunté. A mí me pasó una cosa muy rara en las ruinas de Guantalbán, en Oaxaca, contestó. Yo me iba mucho a andar por esas ruinas, a pesar de que el nahual Juan Matos me dijo que no pusiera un pie allí. No sé por qué, pero me encantaba ese lugar. Cada vez que llegaba a Oaxaca, iba allí. Como a las viejas que andan solas siempre les molestan por lo general, iba con Prablito, que es muy atrevido. Pero una vez fui con Héctor y él vio un detalle en el suelo. Cabamos un poco y encontramos una piedra muy extraña que cabía en la palma de mi mano. Habían hecho un hueco bien torneado en la piedra. Yo quería meter el dedo ahí y ponérmelo como anillo, pero Néstor no me dejó. La piedra era suave y me calentaba mucho la mano. No sabía qué hacer con ella. Néstor la puso dentro de su sombrero y la cargamos como si fuera un animal vivo. Todos empezamos a reír. Parecía haber una broma oculta en la cual la gorda me decía. ¿A dónde la llevaste? Le pregunté. La trajimos aquí, a esta casa, respondió. Y esa aseveración generó risa incontensibles en los demás. Tosieron y se ahogaron de reír. La gorda es la que pagó por el chiste, explicó Néstor. Tiene que verla como es, terca como una mula. El nahual ya le había dicho que no se metiera con piedras o con huesos o con cualquier cosa que encontráramos enterradas en el suelo. Pero ella se escurría como ladrón cuando él no se daba cuenta y recogía toda clase de porquerías. Ese día en Oaxaca, la gorda se emperró en que debíamos llevarnos esa maldita piedra. Nos subimos con ella al camión y la trajimos hasta aquí, hasta este pueblo y luego hasta este mismo cuarto. El nahual y genario estaban de viaje, pero siguió la gorda. Me sentí muy agudaz. Metí el dedo en el agujero y me di cuenta de que esa piedra había sido cortada para llevarla en la mano. Ahí nomás empecé a sentir lo que sentía el dueño de esa piedra. Era una piedra de poder. Me puso de mal humor. Me entró miedo. Sentí que algo horrible se escondía en lo oscuro de la casa, algo que no tenía ni forma ni color. No podía quedarme sola. Me despertaba, pegando gritos y después de un par de días ya nomás no pude ni dormir. Todo se turnaba para acompañarme de día y de noche. Cuando el nahual y genaro regresaron, dijo Néstor, el nahual me mandó con genaro a poner de nuevo la piedra en el lugar exacto donde había estado enterrada. Genaro se llevó tres días en localizar el lugar exacto y lo hizo. ¿Y a ti gorda qué te pasó? Después de eso, pregunté. El nahual me enterró. Durante nueve días estuve desnuda dentro de un ataúd de tierra. Entre ellos tuvo lugar una explosión de risa. El nahual le dijo que no podía salirse de allí, explicó Néstor. La pobre gorda tenía que mirar y hacer caca dentro del ataúd. El nahual empujó dentro de una caja que hizo con ramas y lodo. Había una puertita en un lado para la comida y el agua. Todo lo demás estaba sellado. ¿Por qué la enterró? Indagué. Es la única forma de proteger a cualquiera, sostuvo Néstor. La gorda tenía que ser puesta bajo el suelo para que la tierra la curara. Nadie cura mejor que la tierra. Además, el nahual tenía que desviar el sentido de esa piedra que estaba enfocado en la gorda. La tierra es una pantalla. No deja que nada pase por ningún lado. El nahual sabía que la gorda no podía empeorar por estar enterrada nueve días. La fuerza tenía que mejorar y eso pasó. ¿Qué sentiste al estar enterrada así, gorda? Le pregunté. Casi me vuelvo loca, confesó. Pero eso nomás era mi vicio de consentirme. Si el nahual no me hubiera puesto ahí, me habría muerto. El poder de esa piedra era demasiado grande para mí. Su dueño había sido un hombre de tamaño enorme. Podía sentir que su mano era doble de la mía. Se aferró a esa roca porque en ello le iba la vida y al final alguien lo mató. Su terror me espantó. Pude sentir que algo se acercaba a mí para devorar mi carne. Eso fue lo que sentió ese hombre. Era un hombre de poder, pero alguien todavía más poderoso que lo atrapó. El nahual dijo que una vez que tienes un objeto de esos, el desastre te persigue porque su poder entra en pelea con el poder de otros objetos de ese tipo y el dueño o se convierte en perseguidor o en víctima. El nahual dijo que la naturaleza de esos objetos es estar en guerra porque la parte de nuestra atención que los enfoca para darles poder es una parte delicosa. Da mucho peligro. La gorda es muy codiciosa, aseguró Pablito. Se imaginó que si podía encontrar algo de por sí y ya tuviera mucho poder, ella saldría ganando porque hoy en día ya nadie está interesado en desafiar el poder. La gorda sintió con un movimiento de cabeza. Yo no sabía que uno puede recoger otras cosas aparte del poder que esos objetos tienen. Cuando metí el dedo por primera vez en el agujero y agarré la piedra, mi mano se puso caliente y mi brazo empezó a vibrar. Me sentí de verdad grande y fuerte. Como siempre, ya escondidas, nadie se dio cuenta de que yo traía la piedra en la mano. Después de varios días empezó el verdadero horror. Podía sentir que alguien se le traía con el dueño de la piedra. Podía sentir su terror. Sin duda se trataba de un brujo muy poderoso y quien fuera el que anduviera tras él no sólo quería matarlo, sino también quería comerse su carne. Esto de veras me espantó. En ese momento debí tirar la piedra, pero esa sensación que estaba teniendo era tan nueva que seguía agarrándola en mi mano como una recompensa que. Cuando finalmente la solté, ya era demasiado tarde. Algo en mí había sido atrapado. Tuve visiones de hombres que se acercaban, vestidos con ropas extrañas. Sentí que me mordían, desgarraban la carne de mis piernas con sus dientes y con pequeños cuchillos filosos. Me puse frenética. ¿Y cómo explicó don Juan esas visiones? Pregunté. Dijo que ésta ya no tenía defensa, intervino Néstor, y que por eso podía recoger la fijeza de ese hombre. Su segunda atención, que había sido invertida en esa piedra. Cuando lo estaban matando, se aferró de la piedra para así poder juntar todo a su concentración. El Nahual dijo que el poder del hombre se desplazó del cuerpo a la piedra. Sabía lo que estaba haciendo y no quería que sus enemigos se beneficiaran devorando su carne. El Nahual también dijo que los que lo mataron sabían todo esto y por eso lo comieron vivo, para poder adueñarse de todo el poder que le quedara. Deben de haber enterrado la piedra para evitarse problemas, y la gorda y yo, como los pendejos, la encontramos y la desenterramos. La gorda sintió tres o cuatro veces. Tenía una expresión sumamente seria. El Nahual me dijo que la segunda atención es la cosa más feroz que hay, declaró. Si se le enfoca con objetos, no hay nada más sonriendo. Lo que es horrible es que nos aferramos, dijo Néstor. El hombre que era dueño de la piedra se aferró a su vida y su poder. Por eso se horrorizó tanto cuando sintió que le quitamos la carne mordidas. El Nahual nos dijo que si ese hombre hubiera dejado de ser posesivo y se hubiese abandonado a su muerte, cualquiera que fuese no habría sentido ningún temor. La conversación se apagó. Les pregunté a los demás si tenían algo que decir. Las hermanitas me miraron con fuego en los ojos. Benigno rió quedito y escondió su rostro con el sombrero. Pablito y yo hemos ido a las pirámides de Tula, convino finalmente. Hemos ido a todas las pirámides que hay en México. Nos gustan. ¿Y para qué fueron a todas las pirámides? Pregunté. Realmente no sé a qué fuimos, respondió. A lo mejor fue porque el Nahual Juan Matos nos dijo que no fuéramos. ¿Y tú, Pablito? Yo fui a aprender, replicó malhumorado y después rió. Yo vivía en la ciudad de Tulo. Conozco esas pirámides como la palma de mi mano. El Nahual me dijo que él también vivió allí. Sabía todo acerca de las pirámides. El mismo era un tolteca. Advertí entonces que algo más que curiosidad me había hecho ir a la zona arqueológica de Tula. La razón principal por la que acepté la invitación de mi amigo fue porque la primera vez que visité a la gorda y a los otros me dijeron algo que don Juan nunca me había mencionado, que él se consideraba un descendiente cultural de los toltecas. Tula fue la antigua pisintra del imperio tolteca. ¿Y qué piensan que los atlantes caminan de noche? Le pregunté a Pablito. Por supuesto que caminan de noche, enfatizó. Esas cosas han estado ahí durante siglos. Nadie sabe quién construyó las pirámides. El mismo Nahual Juan Matos me dijo que los españoles no fueron los primeros en descubrirlas. El Nahual se aseguró que hubo otros antes que ellos. Dios sabrá cuántos. ¿Y qué crees que representen esas figuras de piedra? Insistí. No son hombres, sino mujeres, dijo. Y esas pirámides donde están es el centro del orden y de la estabilidad. Esas figuras son sus cuatro esquinas, son las cuatro vientos, las cuatro direcciones. Son la base, el fundamento de la pirámide. Tienen que ser mujeres, mujeres, hambrunas, si así les quieres llamar. Como ya sabes, nosotros los hombres no somos tan calientes. Somos una buena ligadura, un pegol que juntan las cosas y eso es todo. El Nahual Juan Matos dijo que el misterio de las pirámides es su estructura. Las cuatro esquinas han sido elevadas hasta la cima. La pirámide misma es el hombre que está sostenido por sus mujeres guerreras. Un hombre que ha elevado sus soportes hasta el lugar más alto. ¿Entiendes? Debo de haber tenido una expresión de perplejidad en el rostro. Pablito rió. Se trataba de una risa cortés. No, no entiendo, Pablito, reconocí. ¿Por qué favor? Dime todo lo que sepas. Lo que se conoce como atlantes son el Nahual. Son mujeres ensoñadoras. Representan el orden de la segunda tensión, que ha sido traída a la superficie. Por eso son tan temibles y misteriosas. Son criaturas de guerra, pero no de destrucción. La otra hilera de columnas, las rectangulares, representan el orden de la primera tensión, el tonal. Son acechadoras, por eso están cubiertas de inscripciones. Son muy pacíficas y sabias, lo contrario de la hilera de enfrente. Pablito dejó de hablar y me miró casi desafiante. Después sonrió. Pensé que iba a explicar lo que había dicho, pero guardo silencio como si esperara mis comentarios. Le dije cuán perplejo me hallaba y le obrerí que continuara hablando. Pareció indeciso. Me miró un momento y respiro largamente. Apenas había comenzado a hablar cuando las voces de los demás se alzaron en un clamor de protestas. El Nahual ya nos explicó todo eso a nosotros, advirtió la gorda impacientemente. ¿Por qué tienes que hacerlo repetir? Traté de hacerles comprender que en verdad yo no tenía la menor idea de lo que hablaba Pablito. Le rogué que continuara con su explicación. Surgió otra oleada de voces que hablaban al mismo tiempo. A jugar por la manera como los hermanitas me fulminaban con la mirada se estaban encolarizando aún más. Lidia en especial. No queremos hablar de esas mujeres, objetó la gorda con tono concilatorio. Nomás de pensar en las mujeres de las pirámides nos ponemos muy nerviosas. ¿Qué les pasa a todos ustedes? Pregunté. ¿Por qué actúan así? No sabemos, respondió la gorda. Es nomás una sensación que nos da a todos, una sensación muy inquietante. Todos estábamos bien hasta que hace un rato cuando empezaste a preguntar sobre esas mujeres. Las asaberaciones de la gorda fueron como una señal de alarma. Todos ellos se pusieron de pie y avanzaron amenazantes hacia mí, hablando muy fuerte. Me tomó un buen rato calmarlos y hacer que volvieran a tomar asiento. Las hermanitas se hallaban muy molestas y su mal humor parecía influir al de la gorda. Los tres hombres mostraban mayor control. Me enfrenté a Néstor y le pedí grise llanamente que me explicara por qué las mujeres se habían agitado tanto. Era obvio que yo me hallaba involuntariamente, haciendo algo que les exesperaba. Yo verdaderamente no sé lo que es, respondió. Es que ninguno de nosotros aquí sabe lo que nos sucede. Todo lo que sabemos es que nos sentimos muy mal y nerviosos. Es porque estamos hablando de las pirámides, le consulté. Debe de ser por eso, respondió sombrío. Yo mismo no sabía que estas figuras fuesen mujeres. Claro que lo sabías, idiota, exclamó Lidia. Néstor parecía intimidarse ante ese estallido, retrocedió y me sonrió mensamente. A lo mejor lo sabía, concedió. Estábamos pasando por un periodo muy extraño en nuestras vidas. Ya ninguno de nosotros puede ser seguro de nada. Desde que llegaste a nuestras vidas, ya no nos conocemos a nosotros mismos. Un humor muy opresivo nos poseyó. Insistí en que la única manera de ahuyentarlo era hablarlo de esa misteriosa columna de las pirámides. Las mujeres protestaron acloradamente. Los hombres se mantuvieron en silencio. Tuve la sensación de que en principio estaban de acuerdo con las mujeres, pero que en el fondo querían discutir el tema, al igual que yo. Don Juan, ¿no te dijo algo más sobre las pirámides? Pablito, pregunté. Dijo que una pirámide en especial allí en Tula era un guía, respondió Pablito al instante. Del tono de su voz, dedujo que en verdad tenía deseos de hablar y la atención que prestaban los demás aprendices me convenció de que secretamente todos ellos querían intercambiar opinión. El Nahual dijo que era un guía que llevaba la segunda atención, continuó Pablito, pero que fue saqueada y todo se destruyó. Me contó que algunas de las pirámides eran gigantes. Las mujeres protestaron aclaradamente. Los hombres se mantuvieron en silencio. Tuve la sensación de que en principio estaban de acuerdo con las mujeres, pero que en el fondo querían discutir el tema, al igual que yo. Don Juan, ¿no te dijo algo más sobre las pirámides? Pablito, pregunté. Dijo que una pirámide en especial allí en Tula era un guía, respondió Pablito al instante. Del tono de su voz, dedujo que en verdad tenía deseos de hablar y la atención que prestaban los demás aprendices me convenció de que secretamente todos ellos querían intercambiar opiniones. El Nahual dijo que era un guía que llevaba la segunda atención, continuó Pablito, pero que fue saqueada y todo se destruyó. Me contó que algunas de las pirámides eran gigantescos nohaceres. No eran sitios de alojamiento, sino lugares para que los guerreros hicieran su ensueño y ejercitaran su segunda atención. Todo lo que hacían se registraba con dibujos y figuras que esculpían en los muros. Después de haber llegado otro tipo de guerreros, una especie que no estaba de acuerdo con lo que los brujos de las pirámides hicieron con su segunda atención y que destruyó las pirámides con todo lo que allí había. El Nahual creía que los guerreros debieron de ser guerreros de la tercera atención, así como él mismo era, guerreros que se horrorizaron con lo maligno que tienen las figuras de la segunda atención. Los brujos de las pirámides estaban excesivamente ocupadas con su frijeza para darse cuenta de lo que ocurría. Cuando lo hicieron ya era demasiado tarde. Pablito tenía público. Todos en el cuarto, incluyéndome a mí, estábamos fascinados con lo que nos relataba. Puede comprender las ideas que presentaba porque Don Juan me las llegó a explicar. Don Juan me había dicho que nuestro ser total consiste en dos segmentos perceptibles. El primero es nuestro cuerpo físico, que todos nosotros podemos percibir. El segundo es el cuerpo luminoso, que es un capullo que solo los videntes pueden percibir y que no nos da la apariencia de gigantescos huevos luminosos. También me dijo que una de las metas más importantes de la brujería era alcanzar el capullo luminoso, una meta que se logra a través del sofisticado uso del ensueño y mediante un esfuerzo riguroso y sistemático que él llamaba no hacer. Don Juan definía no hacer como un acto insólito que empleaba nuestro ser total, forzándolo a ser conscientes del segmento luminoso. Para explicar estos conceptos, Don Juan hizo una desigual división tripartita de nuestra conciencia. A la porción más pequeña la llamó primera atención y dijo que era la conciencia que toda persona normal ha desarrollado para enfrentarse al mundo cotidiano. Abarca la conciencia del cuerpo físico. A otra porción más grande la llamó la segunda atención y la describió como la conciencia que requerimos para percibir nuestro capullo luminoso y para actuar como seres luminosos. Dijo que la segunda atención se queda en el trasfondo durante toda nuestra vida, a no ser que emerge a través de un entrenamiento deliberado a causa de un trauma accidental. Abarca la conciencia del cuerpo luminoso. A la última porción, que era la mayor, la llamó la tercera atención. Una conciencia de los cuerpos físicos y luminoso. Le pregunté si había experimentado la tercera atención. Dijo que se hallaba en la periferia de ella y que si llegaba a enterrar completamente yo lo sabría en el instante, porque todo él se convertiría en lo que en verdad era un estallido de energía. Agregó que el campo de batalla de los guerreros era la segunda atención, que venían a ser algo como un campo de entrenamiento para llegar a la tercera atención. Un campo un tanto difícil de alcanzar, pero muy fructífero una vez obtenido. Las pirámides son dañinas, continuó Pablito, en especial para brujos desprotegidos como nosotros, pero son todavía peores para guerreros sin forma, como la gorda. El Nahual dijo que no hay nada más peligroso que la fija esa maligna de la segunda atención. Cuando los guerreros aprenden a enfocarse en el lado débil de la segunda atención, ya no hay nada que pueda detenerlos. Se convierten en cazadores de hombres, en vampiros. No importa que ya estén vivos, pueden alcanzar su presa a través del tiempo, como si estuvieran presentes aquí y ahora, porque presas nos convertimos y nos metemos en una de esas pirámides. El Nahual las llamaba trampas de la segunda atención.